Gracias a Pablo Producciones Internacional por darnos la oportunidad de cantar, bailar y tomarnos unas chelitas con este lindo Santiago, con la única Rocío, Rocío Alarcón ¡Vamos Chimpa Chimpino! ¡Así maestro, con elegancia, con elegancia! ¡Apandoñequi, chucutimo no hay cama! ¡Apandoñequi, vuelo a esta mona cama! ¡Arriba, guachucolpa! ¡Salud! ¡Richard Calle, la esposa! ¡Así bailamos, así gozamos, y así nos colamos unas chelas! ¡Hola! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, coso! ¡Vamos! 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 ¡Gracias a los hermanos Bolívar, Alarco, con la vida, por industrias, Alarco! ¡Dando la mano, hermano! ¡Pobre hay que los palcos, y guantes, 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 guantes! ¡Gos las Marijas entran! ¡Gos las Marijas entran! VACIOS, Bruantes, Secopina! ¡Salud, nerd, barro! ¡A venené! ¡Paqui, auric! Y mi promoción, Chimpa Chimpino Chibolitos Pan, 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 pan Con Rocío, Rocío, al arco Chibolita Chibolitos